que tres personas de nacionalidad venezolana fallecieron en Porce, corregimiento de Santo Domingo, tras un movimiento el más ocurrido esta madrugada en esta localidad del nordeste del departamento. Ya son 14 las personas muertas en Antioquia por eventos asociados a las lluvias en lo que va corrido de este año. De acuerdo con las autoridades de gestión del riesgo de Santo Domingo, el deslizamiento de tierra cubrió una vivienda y provocó daños en otras aledañas. A esta hora confirman que dos adultos, un hombre y una mujer y un menor de dos años de edad fueron hallados sin vida. Actualmente el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres está pues tomando todas las acciones en función pues del acompañamiento, la verificación de la identidad y nosotros pues muy atentos desde la gran y la gobernación para el apoyo que podamos brindar subsidiariamente. Las autoridades descartaron la presencia de personas desaparecidas bajo el deslizamiento. Encuentra el mismo personal dispuesto con un grupo con maquinaria dispuesta del municipio de Santo Domingo para iniciar con la labor de inspección de las zonas aledañas, precisamente para determinar el riesgo de amenaza y vulnerabilidad del tipo. En los últimos días también hubo emergencias en Caucasia, Ituango y Maceo. En lo ocurrido del 2023, en Antioquia han muerto 14 personas por eventos asociados a las lluvias. MAm católicos, enыпcalled al imágenes del buro me especializan la marca, foreverilloält, en el miembros. Gracias.